Bueno, y aquí seguimos a 7 de octubre, ya sin ganas de que llegue este invierno otoño, que no me apetece nada. Vamos a hacer un postre, un postre con hojaldre. Vamos a hacer un postre que es muy fácil. Mirad, tiene peras, pero primero vamos a hacer una crema de relleno. Tengo mantequilla. La mantequilla la tenéis que dejar a temperatura ambiente para que esté blandita. Vamos a coger una espátula para vaciar la mantequilla en un bol. La dejáis atemperar a temperatura ambiente durante 15 o 20 minutos hasta que la mantequilla se ponga blanda. Eso se llama atemperar la mantequilla, ¿correcto? Después a la mantequilla, que es empomada, le vamos a echar la almendra molida, es decir, almendra cruda, simplemente triturada. O la compráis bien como almendra molida, lo que queráis. Esto hay que batirlo. Batirlo es trabajarlo un poquito hasta que nos quede más o menos una crema. También se puede hacer en una máquina. Si tenéis un robot en casa y no queréis hacerlo a mano, se puede hacer en una máquina perfectamente. De vez en cuando, si lo hacéis con varillas, hay que dar algún pequeño golpe para que salga de dentro. Y además, también podemos al principio, si no queremos complicarnos mucho la vida de apoyar ahí, que va a ir el relleno, pues a lo mejor con una espátula trabajarlo bien. Que a lo mejor os da menos trabajo que con la varilla, ¿vale? Veréis que si la mantequilla está empomada, miradla, si la mantequilla está empomada, enseguida obtenemos una crema, ¿lo veis? A esta crema le vamos a añadir un huevo. Y lo mismo, vamos a seguir mezclándolo. Y después a esto le vamos a echar azúcar, pero yo en este caso le echo azúcar glas. ¿Que no tenéis azúcar glas? Pues azúcar normal, ¿vale? Tenéis las cantidades en los ingredientes de la receta. Esto es una crema de almendras con huevo y azúcar que va a ser, digamos, la base de nuestra tarta. Y encima de ella pondremos unas peras cocidas en almíbar, es decir, en agua, la misma cantidad de agua que el azúcar, por ejemplo, un litro de agua, un kilo de azúcar, ese almíbar lo guardáis, peláis unas peras, las servís aproximadamente según el tipo de la pera, 40 minutos, 50, va a depender del tipo de la pera. Y cuando la pera está cocida, cocida blanca, pues la reserváis. Y si no compráis peras de bote en almíbar, que tampoco pasa nada y os facilita la vida, ¿eh? Mirad, aquí tengo, ahora sí que lo vais a ver bien. Vamos a quitar todo esto del medio y lo vais a ver muy bien. Esta es la crema de almendras, miradla. ¿Lo veis? Entonces ahora con esta crema de almendras yo aquí tengo, esto ya lo retiro, tengo un hojal de estirado y lo que voy a hacer es rellenar, se podría hacer con una manga pastelera, voy a rellenar este hojal de con esta crema. Lo pongo en el medio para luego extenderla bien. Y si tenéis en casa una crema, una manga pastelera, pues podéis rellenar la manga pastelera con la crema y, bueno, pues rellenar la base de la tarta con ayuda de la manga pastelera, lo cual se hace frecuentemente, ¿vale? Pero si no lo tenéis, pues os doy la opción a que lo hagáis sin complicaros también la vida. Mirad, rellenamos con la crema de almendras. Es una tarta muy sencilla, veréis que estoy poniendo hoy, porque es que llega el otoño, voy a quedaros ánimo, ¿eh? Estoy poniendo cosas muy sencillitas. La ensalada de arroz era muy sencilla y esto pues también es muy, muy sencillo. Rápido, es decir, cosas que no os complican la vida, ¿vale? Estoy tratando de haceros postres y platos sencillos, pero que no os compliquen la vida, de que tratemos de aprender a cocinar, de que os guste la cocina, que a mí me encanta, pero que no tengáis que estar en la cocina al día 40 horas. Tengo las peras cocidas. Me voy a lavar las manos, como siempre, voy a tocar las peras y conviene acordaros siempre de, antes de manipular, las manos tienen que estar de verdad que muy limpias. Cogemos las peras y en función del tamaño de la tarta, pues las vamos colocando. Las podemos colocar enteras, las podemos cortar en láminas, digo, poner en láminas. Yo las voy a poner así cuatro y mitad de peras grandotas, las voy a poner enteras, así. Incluso, mirad, voy a hacer, como me da hueco, voy a poner esta pequeñita en el medio porque me apetece y así va cinco. Y ahora, esta en la mitad la dejamos aquí al lado y ahora tengo aquí otra masa de hojaldre, la mitad de lo que tenía. Este rodillo ya lo utilicé como otros alguna vez, es un rodillo que hace un enrejado. Es muy bonito, lo podéis conseguir por internet, escribís rodillo para hojaldre, para hacer rombos de hojaldre y os sale. Entonces, presionamos en el medio, apretamos fuerte, vamos hasta el fondo, sin llegar al fondo del todo y si os queda un poquito más aquí, pues no pasa nada. Damos un poquito más por aquí y apretad bien y llegáis al fondo. Yo a veces no tengo fuerza suficiente y no me lo rompe del todo, pero lo que sí hago es con las manos estirar la masa. Vamos a tirar esto porque hay aire acondicionado y ¿sabéis qué pasa? Que se nos mueve todo. Entonces, vamos a estirar la masa. Muchas veces, fijaros, cuando veáis que la masa que os suele ocurrir, que es muy normal que ocurra, no se os abra, con la punta de un cuchillo, rematar un poquito los cortes del hojaldre, porque a veces el hojaldre tiene que estar muy, muy frío para trabajarlo bien. Y aquí, en este plato, aunque no lo parezca, en Vigo Cocina, hoy hace calor, hemos estado con hornos, la temperatura está un poco alta, más alta de lo normal, entonces da un poquito más de trabajo el hojaldre. Pero bueno, todo tiene solución en la vida, como lo estáis viendo. Nunca tiréis la toalla ni digáis uy, yo no puedo, no me sale. En cocina sale todo, es querer intentarlo, ¿vale? Y ante cualquier dificultad, yo os enseñaré los trucos y las soluciones que tenemos para que os salgan bien las cosas y que no os desesperéis, ¿de acuerdo? Y además acordaros de que, ya os lo dije antes, tenéis un correo electrónico que es el mío, helenacilueta arroba harinablanca.com, me podéis llamar en cualquier momento, yo os voy a ayudar siempre, si queréis alguna receta y alguna duda os voy a ayudar. Esperad que ahí rompió todo el hojaldre. El problema de no tener frío suficiente con el hojaldre es esto, que no deja a veces moverlo bien, porque si está templado, rompe. El mayor enemigo del hojaldre es el calor, siempre. Igual que el mayor enemigo de todas las masas quebradas, son masas enriquecidas con grasa y tienen que tener mucho frío. Si no, no salen bien, rompen, se cuartean y dan muchísimo trabajo. Por ejemplo, ahora me está dando a mí este hojaldre, pues más trabajo que tenía que darme. Y claro, no hay tiempo para hacer un hojaldre ahora, ¿no? Yo esto en un estado normal me pasa y bueno, no lo acepto y punto. Pero bueno, a veces, en hacer estas cosas así en directo, pues es lo que tiene, que no nos deja tampoco mucho margina. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar el hojaldre. Y ahora vamos a darle una pintada con un huevo batido, que necesito tener aquí, para que el hojaldre con el huevo batido, pues quede más doradito, ¿vale? Lo vamos a hornear. Fijaros, está blando el hojaldre ya. ¿Os dais cuenta? No sé si sois capaces de verlo, pero estoy ya intentando levantarlo con las manos y ya el hojaldre se pega, ya no está lo suficientemente frío, ¿vale? No me deja manipularlo como yo quiero. El hojaldre y la masa quebrada hay que trabajarlas muy, muy frías, es decir, no las manipuléis si no están directamente de la nevera o incluso le dais diez minutos de congelador para que estén francamente frías, ¿vale? Son masas ricas, pero tienen un inconveniente y es que el calor las destroza, ¿eh? Entonces está muy blandita esta masa, ¿vale? Vamos a intentar hacer todo lo que podamos, porque estas cosas os van a pasar en casa y a veces viene bien que estos trucos, estos pequeños fallos os salgan para que veáis que si os sale en casa nos puede pasar a todos, entonces cómo podemos salir de la situación, que eso es lo importante, ¿vale? Vamos a, me voy a lavar las manos, vamos a limpiar esto y a pintarlo con huevo, porque es importante pintarlo con huevo. Vamos a buscar aquí un paño para secarme las manos y vamos a buscar el pincel que lo tenemos aquí y ahora nuestra compañera de siempre, Bea, que lleva la pobre aquí aunque no la veis todos los días, Bea. Bea, aquí está, es una exalumna de harina blanca, ya acabó, ya es una chef profesional, además acabó con una nota bastante alta, me ayuda a mí, para que me ayude a mí, evidentemente es una buena alumna, es encantadora, Bea, muchas gracias como siempre. Es bueno que los exalumnos, ¿no? Cuando ya han acabado en la escuela, pues sigan teniendo ese cariño por la escuela y sigan ayudándonos cuando nos llamamos y que sigan yendo a la escuela a decirnos hola, buenos días, ¿qué tal están? Estoy bien en mi trabajo, o Elena, o Mónica, o todo el equipo, quiero cambiar de trabajo, me apetece otro. Está bien, está bien, es bonito tener ese contacto con ellos y sobre todo que ellos lo tengan con nosotros, porque de verdad que un alumno de harina blanca es un alumno nuestro para toda la vida. Yo tengo alumnos y los puedo nombrar, les he dado clase hace 30 años generación. Y yo ya me hago muy vieja, me hago muy vieja. No se pregunte la edad, pero ya muchos, muchos, muchos. Y entonces, pues es bonito ver cómo pasan los años y las generaciones siguen viniendo y llaman. Tengo un alumno, que solo voy a decir su nombre, pero él sabe quién es y me oye, Jonathan. Jonathan es un alumno al que yo le di clase hace muchísimos años, lo tuve rotando por toda España. Yo sé que me va a oír, Jonathan, un beso muy grande. Y Jonathan es un chaval, es un señor, ya no es un chaval, han pasado 30 años, pero es un chico en cocina espectacular, en repostería, que se especializó en ese campo, impresionante, ahora se está metiendo en cocina vegetal y vegana. Bueno, es un crack. Y es un alumno que me manda whatsapps, que hablo con ellos por Facebook. Jamás perdió contacto con la escuela. Y como él hay muchos más, otros desaparecen. Pero bueno, alumnos así de verdad levantan la moral hasta los muertos. Da gusto tenerlos. Vamos a hornear este hojaldre. Como todos los hojaldres, 200 grados, 25 minutos. El relleno está suficientemente hecho en ese tiempo. Las peras están en almíbar. Luego, 200 grados, 25 minutos. Hoja de silicona. Si no tenéis hoja de silicona, papel de cocina. Y si no tenéis papel de cocina, agua en la bandeja del horno. El hojaldre sobre bandeja de horno, pincelada con agua. 25 minutos y volvemos. Venga. Bueno, aquí tenemos el hojaldre con peras. Quema bastante, porque lo acabamos de sacar ahora mismo del horno. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque se nos puede quemar las manos, ¿vale? Vamos a tener cuidado con esto. Estas encimeras, lo bueno que tienen es que no se queman. Con lo cual podemos colocar cosas encima. Vamos a cortar una porción pequeña para ponerla en un plato. Necesito un cuchillo. A ver si soy capaz de cogerlo. Ahí sí. Vamos a ponerlo aquí. Ese trocito de pera que se le ha salido, vamos a colocarla aquí en su sitio. Y vamos a tomar la tarta. Y mirad, si seguimos cortando, lo ideal sería hacerlo con un cuchillo, pero quema bastante, ¿eh? Tenemos que me gusta más este trocito que este. Entonces, como soy muy maniática, me gusta más este trocito. Perfecto. Aquí tenemos... Aquí vamos a limpiar un poquito el plato. Ya no tengo el papel. Lo vamos a limpiar con este paño. Sobre todo por aquí. Y aquí tenemos nuestra tarta con crema de almendras y peras. Una tarta de hojaldre. Sencilla. Os he puesto hoy cosas muy, muy sencillas para el siguiente lunes, que ya estamos en pleno octubre. Vamos a traer platos más de calabaza, de otoño, castañas... Bueno, vamos a hacer algo un poquito más de la época. De momento, seguimos pensando que el verano aún está ahí al ladito, pero lo estamos dejando de lado. Nos preparamos para una Navidad que se acerca y vamos a empezar con los platos que os pondré el próximo lunes de Navidad o de otoño. Así que, como siempre, gracias. Y no os perdáis el próximo lunes, que como siempre estaré aquí con vosotros. Ahí vamos. Vamos. Chau. Chau.